Vamos a comenzar este breve repaso informativo en lo que es el mundo del deporte con la Liga Regional San Lorenzina. En primer término, todavía no se conoce una fecha para que se dispute la primer final que fue suspendida el domingo pasado por las condiciones climáticas que, bueno, ya todos saben que afectaron aquí a la región. Fray Luis Beltrán no fue ajeno a eso. El campo de juego del Estadio Municipal de Fray Luis Beltrán se vio en condiciones complicadas para que se dispute un partido de fútbol. Esto tiene que ver con el agua caída, por supuesto. Se suspendió el partido el domingo pasado y no hay fecha establecida, como les decía, para que se encuentren Beltrán Fútbol Club con Tim Buenzi puedan realizar este cotejo. Todo indicaría en un inicio que sería el próximo día domingo 18 por la tarde. En su momento estaba estipulado que el partido se juegue a las 17.15 horas. Vamos a ver en estos días qué es lo que comunica la Liga San Lorenzina al respecto. También está pendiente allí que se le programe una fecha y horario a la final del torneo Copa que se va a disputar entre Barrio Quinta de Capitán Bermúdez y Villa Felisa de la ciudad de San Lorenzo. Otra información que tiene que ver con la Liga San Lorenzina es que Sergio Merlo no continuará siendo. El DT de General San Martín, el equipo puertense, el prócer que se alzó con la primera etapa de esta Liga San Lorenzina, el torneo Liga y que está allí con todas las expectativas de poder clasificar al torneo, a la Copa Federación 2019, se ha quedado sin técnico en un común acuerdo entre la subcomisión de fútbol del club y el técnico Sergio Merlo se ha desvinculado entonces del primer equipo puertense. De esta manera será nueva la etapa que emprenda de aquí en adelante General San Martín. No se conoce aún quién va a estar reemplazando ese puesto para el conjunto de Puerto San Martín, pero habrá que ver si es alguna suplencia técnica o si ya definitivamente contratan a un nuevo cuerpo técnico para que comience a trabajar de aquí en adelante de cara a una posible clasificación a la Copa Federación entre quien sea el ganador del torneo Copa, Barrio Quinta o Villa Felisa y al mismo tiempo ya pensando en el año 2019 y en lo que será la próxima temporada. Dejando de lado el fútbol regional, continuamos en nuestra región, nos quedamos en Capitán Bermúdez porque vamos a hablar de King Boxing y Capitán Bermúdez y la región tienen a un subcampeón del mundo dentro de esta disciplina, de la disciplina del King Boxing. Del 5 al 10 de noviembre se estuvo llevando a cabo en el Club Pedro Ichaue de Flores el World Championship de King Boxing. Es el mundial de esta disciplina deportiva que cuenta con la participación de los referentes más importantes a nivel mundial del deporte. En la modalidad K1, el bermudense que estamos viendo allí en pantalla, Matías Ledesma llegó hasta la final donde cayó ante un competidor rumano y se quedó con la medalla de plata del certamen entonces que se desarrolló en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dio declaraciones este muchacho bermudense y también además de Ledesma habló su entrenador que es Lucas Dadamo, un reconocido deportista también y entrenador de este tipo de disciplinas y Capitán Bermúdez. Se nos escapó por inexperiencia, por exceso de confianza y entusiasmo. El peleador que quiero, ese fue Matías en este campeonato. Entre otras palabras, fue la que sintetizó justamente Lucas Dadamo. De todas maneras, Dadamo se mostró contento con la experiencia, la convocatoria y el nivel que estuvo mostrando Ledesma en la competencia. Estuvimos muy cómodos con el equipo que trajimos con la Academia Caldinari, dijo el coach de Dadamo Jimen, alusión al trabajo conjunto que realizaron con Néstor Calderani para justamente esta competencia. Bueno, una información que nos alegra, más allá de la caída, por supuesto, en la final y que nos hubiese gustado que directamente se quede con el oro de la competencia, vale y mucho y muchísimo el subcampeonato por lo que estuvo allí representando y presentando Matías Ledesma en el campeonato, en el World Championship de King Boxing. Dejamos esta disciplina de lado y nos vamos hacia el fútbol nuevamente. Nos vamos hacia la Copa Santa Fe porque en el día de hoy, en este día miércoles, se pone en marcha la primera final. Y tenemos hinchas de El Sabalero, de Colón de Santa Fe en la región y son muchos y también tenemos hinchas de Unión de Sunchales, que son quienes se van a estar viendo las caras a partir de esta noche en la localidad de Sunchales. 21 horas, allí vemos en pantalla la placa oficial y el video institucional que fue realizado por la producción de la señal 5R TV, la televisión pública de Santa Fe, que hace alusión a esta primera gran final que tendrá en la Copa Santa Fe de fútbol. Unión de Sunchales recibirá a Colón en este duelo de ida de definición del certamen. Unión de Sunchales, que recordemos, se consagró primer campeón de la competencia cuando se presentó por allá en el año 2016. Disputó la final con Esportivo Las Parejas, Esportivo Las Parejas que venía de eliminar a Neusol Boys, recordemos, y salió finalmente con el primer torneo que nuclea a los más grandes del territorio de la provincia. Y Unión de Sunchales, él mismo, llegó a esta instancia de final, dejando en el camino en los cuartos, en los dieciséis avos, a Beltrán Fútbol Club, en los octavos de final, perdón, ahí estamos, a Beltrán Fútbol Club, perdiendo con la mínima, Beltrán perdiendo con la mínima, en aquel equipo de Damián Estremel, 1 a 0 en Sunchales, por poquito, Beltrán no pudo aquel partido superar y quebrar al bicho verde de Sunchales, y bueno, miren hasta dónde ha llegado Unión, y miren cómo ha peleado en aquel entonces Beltrán Fútbol Club. Unión de Sunchales, entonces, partido que va a estar arbitrando Silvio Truco, y va a estar televisando la señal de 5RTV, la señal 5, en la televisora color Capitán Bermúdez. Mañana vamos a estar con todos los datos, seguramente, y el próximo día viernes que deje el encuentro entre el bichito verde de Sunchales y el sabalero de la capital Santa Fecina. 21 horas, la fortaleza, allí el estadio tiene este nombre, el estadio Unión de Sunchales, la fortaleza Unión de Sunchales, y arbitra, reitero, Silvio Truco. Seguimos con el fútbol, fútbol femenino, y una muy buena noticia que se conoció en estos días, y es que la selección de fútbol femenino de Argentina clasificó al Mundial de Francia 2019. La selección se metió entre los clasificados a la Copa del Mundo, y jugaron una competencia de este tipo después de 11 años de ausencia. Argentina, en fútbol femenino, hace 11 años prácticamente que no estaba en un Mundial. El elenco albiceleste igualó 1 a 1 en Panamá con el combinado local e hizo valer el 4 a 0 que había obtenido la semana pasada en la cancha de Arsenal jugando de local. Son 20 ya los equipos clasificados a la máxima competencia futbolística del fútbol femenino, de las chicas, y restan otros 4 por definirse. También Holanda se metió en estas últimas horas a la que será la séptima Copa del Mundo Femenina al dejar en el camino en repechaje a Suiza. Los clasificados son Francia, organizador, España, Italia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Escocia, Noruega, Holanda, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, China, Tailandia, Australia, Japón y Corea del Sur. Las 20 selecciones que están clasificadas a la Copa del Mundo Femenino es Francia 2019. Los tres equipos de África que todavía restan surgirán de la Copa Africana que se desarrollará entre el 17 de este mes y el 1 de diciembre en Ghana, mientras que de la Copa de Naciones de la OFC se definirá otro clasificado entre el 18 de noviembre, ya falta poquito, y el 1 de diciembre en Nueva Celedonia. Sorteo fase grupos, 24 son las elecciones en que van a estar participando y se va a realizar el 8 de diciembre. Y el mundial se va a disputar del 7 de junio al 7 de julio del año próximo, nueve ciudades francesas en todo el territorio de Francia. Una noticia que nos pone muy felices y porque desde Reporter 2 y desde este espacio deportivo queremos también darle difusión a lo que tiene que ver con el fútbol femenino y las disciplinas femeninas. Para realmente ser objetivos y no ser machistas a la hora de dar la información correspondiente. Porque uno habla del mundial de fútbol masculino, habla de la selección de Leo Messi, de Carlos Tevez o de quien esté, y las chicas hacen exactamente el mismo trabajo y tienen el mismo esfuerzo y muchas veces no se le da el apoyo correspondiente e incluso sabemos que se manejan con un presupuesto mucho menor al de los hombres. Hay que tratar de corregir eso algún día y se comienza al menos desde nuestro lugar dándoles el espacio que les corresponde. Muy bien, breve para cerrar nos vamos a la actualidad de Rosario Central y News. Así cerramos completo este informe deportivo. Bausa, vamos a esperar a Rubén hasta el viernes, dijo. Mala noticia en primer momento para Rosario Central. Herrera se queda afuera de la semifinal ante Temperley. El delantero fue sometido a estudios por imágenes en la zona del golpe que recibió en Tucumán, en el partido anterior que disputó frente a Atlético y se confirmó que sufre una dolencia que lo marginará del crucial cotejo del domingo por la Copa Argentina. Pero, dijo Bausa en la conferencia de prensa, vamos a esperar a ver si recuperamos a Rubén. El próximo domingo, les decía, a las 17.10 horas se va a disputar la semifinal de la Copa Argentina ante Temperley y Rosario Central. El encuentro se va a disputar en el Mario Alberto Kempe. Finalmente se cumplió con lo que estuvimos adelantando hace días. Y podría contar con el delantero Marco Rubén, el beltránense que podría regresar. Y esto fue lo que deslizó, la posibilidad que deslizó Bausa en la conferencia que estuvo brindando en el día de ayer. Y esto sería, claro, en reemplazo al lesionado Germán Herrera. Vamos a ver si tenemos una de Cali y una de Arena. Entonces, para lo que es el conjunto de Rosario Central. Y nos vamos hacia la vereda de enfrente para cerrar. Newell's Old Boys, que estuvo disputando su encuentro frente a defensa y justicia el pasado día lunes por la noche. Newell's hizo todo como para tratar nuevamente de ganarlo. Fue un plus para que no termine el marcador como el de Avellaneda frente a Racing, para que termine 0 a 0. Pero fue un encuentro en el cual Newell's mereció, o también incluso los dos equipos merecieron abrir un poco el marcador. Pero bueno, como dice de Felipe, nos faltó el gol y se nota una falta de confianza. Y esto es lo que parece que se está viendo y sobre todo en los más inexpertos que tiene hoy por hoy la lepra. El DT destacó el carácter, pero llamó a trabajar sobre la motivación para marcar y volver al triunfo. Además, bueno, se refirió al presente de Luis Leal y se estuvo refiriendo a otras cuestiones que tienen que ver con el presente futbolístico de la lepra que él está dirigiendo. Confía en volver a sumar de A3 en la próxima fecha ante Aldo Sivien, Mar del Plata. Y sobre Luis Leal, dice que ante el Halcón fue ratificado como titular. Defendió condiciones, pero está impreciso, pero cuando queda de frente a los centrales tiene posibilidades de ganarles. Tuvo pocas opciones frente a defensa y lo reconoció y se entitizó de Felipe, pero todavía se le está tratando de dar allí una confianza al delantero portugués que está en la institución del Parque Independencia.